Voy a tratar de ir despacio, pero si tenéis alguna cuestión, me lo comunicáis a través del chat. Antes de comenzar, me voy a presentar, para que por lo menos me identifiquéis. Aquí abajo en la página, tengo una fotografía, podéis verme, por lo menos para identificarme un poquito. Soy Vitori y trabajo en el Colegio Público San Francisco de Pamplona. Soy tutora de sexto de primaria y he participado desde el principio en el proyecto Integratik, siendo coordinadora del mismo. Desde el primer momento, me tocó compartir un poco la formación que yo recibía en el CAP por parte de los asesores y de las asesoras. Y más tarde, ahora, concretamente durante este curso, estoy impartiendo formación a todo el claustro con mi compañera de proyecto, también María Ángeles Azanza. Muy bien. ¿En qué contexto me estoy moviendo en este momento? Mi centro es un centro que está ubicado en el casco antiguo de Pamplona. Somos más de 50 personas, entre 50 y 55 maestros y maestras, y contamos con más de 400 alumnos. Como sabéis, también convivimos varios modelos lingüísticos, de manera que, bueno, en cierta medida puede tener alguna complejidad. Entonces, vamos a encauzar un poquito toda esta experiencia que yo os voy a contar esta tarde en este centro y en esta ubicación concreta. El proyecto Integratik, que es para nosotros un poco el detonante de todo este proceso y de la experiencia que os voy a narrar, se instaura en el curso 2009-2010. Nuestra filosofía, desde el primer momento, intentó ser que no centrarnos exclusivamente en el tercer ciclo. Es decir, es verdad que el proyecto se instauraba en el tercer ciclo, pero no queríamos que nuestro ciclo fuera una isla en todo el proyecto educativo de la escuela. Y por eso luchamos desde el primer momento, para poder cambiar un poco la actitud del profesorado, para poder trabajar con toda la comunidad y para poder trabajar también la formación en lo que era el grupo, la comunidad. Y cuando hablo de comunidad me estoy refiriendo al profesorado, me estoy refiriendo al alumnado y me estoy refiriendo también a las familias. Por lo tanto, aquí nace un poco la base de esta experiencia que yo voy a transmitiros en esta tarde. Perfecto. Vamos a ver, ¿de dónde partimos? Partimos exactamente de este gran reto. Nosotros nos planteamos el reto de poder transformar un poco nuestro centro y de poder hacer que las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, llegaran también no solamente a nuestro ciclo, sino al resto de la comunidad. Lógicamente, en la comunidad, como en todas, no todos tenemos el mismo nivel, no partimos del mismo punto. Y partiendo de la base de que la escuela que tenemos entre manos es una escuela diferente, nosotros como maestros y como maestras tendríamos o nos planteamos que deberíamos de luchar por intentar de alguna forma ponernos a la altura de las circunstancias, intentar predisponernos un poco al conocimiento de las TIC. Pero hay una serie de interrogantes que hay que plantear porque no es fácil, ¿no? ¿De dónde partimos? ¿Qué apoyo vamos a recibir? ¿Quién nos va a ayudar? Ante las dificultades que van a surgir, que han sido muchas, luego os comentaré algunas de ellas, ¿cómo vamos a enfrentarnos a estas dificultades? ¿Quién va a imponer el ritmo? Y realmente, la gran pregunta, ¿podemos luchar por que nuestra escuela, nuestra comunidad educativa, sea una comunidad en la que las TIC se vayan integrando poco a poco y paulatinamente? Bien, el gran reto. Este es un poco el planteamiento que os hago y a lo largo de la sesión intentaré explicar todo esto, intentaré partir del aspecto más teórico, intentaré daros un modelo de formación, el que nosotros hemos seguido, porque tal vez para muchas personas, a muchos centros de los que hoy me estáis escuchando os pueda servir, intentaré también deciros algunas herramientas o enseñaros algunas herramientas que nos han ayudado mucho a avanzar en este proceso. Y para introducir el tema, vamos a entender un poco el concepto de formación en cascada. ¿Qué significa esto de la formación en cascada? Bien, no hace falta plantearse grandes proyectos, no hace falta sí tener metas claras, pero no grandes proyectos. A veces, con un solo objetivo podemos conseguir muchas cosas, porque pasos cortos ayudan a avanzar mucho lo que es el proceso de la integración de las TIC en la comunidad. Nosotros no hemos partido nunca de la base de que éramos grandes expertas, porque no lo somos, pero sí de la seguridad de que podíamos compartir saber nuestras experiencias, nuestras dudas, generar confianza entre el profesorado, entre los compañeros y las compañeras. Y os remarco aquí con grandes dosis de paciencia. La paciencia nos debe acompañar en todo el proceso. Lo estáis experimentando seguramente, en este curso se está viendo, pero en la realidad es evidente que es así. Por lo tanto, teniendo en cuenta todas estas cosas, teniendo en cuenta que vamos a dar pasos cortos, pero seguros podemos plantear algo diferente para que vayamos avanzando todos como comunidad, no solamente parte de la comunidad, sino todos. Y este es el gran reto y el gran objetivo. ¿Qué hay que tener presente para todo esto? Lo primero que yo creo que hay que tener presente es que debemos creer en los compañeros y en las compañeras que están a nuestro lado y en nosotros mismos. Es decir, partimos de diferentes niveles, esto ya lo hemos comentado antes, pero sobre todo el que controla el ordenador, el que no controla, el que tiene más ganas, el que tiene menos, el que parece que no le interesa, el que parece que sí, que le interesa mucho. Todos cabemos en este proyecto. Y a partir de aquí, teniendo en cuenta que somos necesarios para poder llevar al aula todo nuestro aprendizaje, todo lo que vamos aprendiendo en grupo, a partir de aquí todos podemos entrar en el proceso y todos podemos hacer que a través de la tecnología y de las nuevas tecnologías vaya cambiando también lo que es el hacer diario del aula. Por lo tanto, y me centro en este cuadro que para mí es lo que resume un poco todo lo que estoy diciendo y la base de todo el proceso y es la formación en cascada. ¿La formación en cascada por qué? Sencillamente porque plantea una nueva relación con el saber, porque es inclusiva en esta formación en cascada cuando nos ayudamos unos a otros, cuando empezó el proyecto Integratik y yo aprendía gracias a los asesores y asesoras del CAP. Esa transmisión la llevaba yo a mi equipo Integratik. Poco a poco se fue ampliando y fuimos introduciendo otros aspectos como la propia escuela o como el resto de ciclos. Eso es una formación en cascada que va incluyendo, es inclusiva. Todos cabemos, los de más y los de menos nivel. ¿Por qué es importante también? Porque crea desafíos para la comunidad, plantea retos concretos, muy concretos, pero factibles y se pueden conseguir. Además, ayuda a revisar, ayuda mucho a evaluar. Y la evaluación y la revisión debe ser, desde mi punto de vista, debe estar siempre presente y debe estar siempre junto a nosotros. Porque ayuda a planificar pequeñas acciones que son las que luego se van a dejar ver y se van a dejar notar en el aula, que es un poco hacia donde va dirigida, hacia el cambio en la práctica educativa. Porque todos somos iguales en esta formación. Cuando yo en este momento estoy trabajando con mi equipo o estoy trabajando con el resto de compañeros y compañeras, yo no estoy como una experta con respecto a ellos, sino estoy como una más del equipo que le ha tocado trabajar previamente una herramienta determinada, por ejemplo, y ahora transmito mi saber o transmito mi experiencia y ellos van aprendiendo a través de lo que yo voy transmitiendo. Por lo tanto, somos iguales en ese sentido. Además, introduce conflictos cognitivos, nos hace preguntar, nos pregunta, nos hace cuestionarnos, y esto es muy interesante, de preguntarse, de cuestionarse muchas cosas, van naciendo soluciones. Es cercana y es además continua. Y sobre todo, nos impulsa y nos lleva a la innovación educativa. Y por otro lado, la innovación educativa requiere de esta formación encascada. Fomenta todos los aspectos que os he dicho, pero por experiencia os digo que fomenta mucho la relación y la coordinación entre el profesorado. Y sobre todo, lo que quiero resaltar es que produce, paulatinos, cambios en la práctica educativa. Y esto es para mí la idea más importante de la formación encascada. El cambio que se va generando en el aula. Cuando el maestro o la maestra está dispuesto a aprender y va aprendiendo poco a poco de los sus iguales, va generando cambios en el aula. Se nota. Y esto es la esencia. Perfecto. ¿Y todo esto para qué? Pues toda esta formación encascada para que las familias vayan participando. Resalto las principales. Para aprender de los demás, que tienen mucho, mucho que enseñarnos. Mucho. Tenemos mucho que aprender de los que están a nuestro lado. Para no cerrar las puertas a la escuela 2.0, que es la gran ayuda en todo este proceso. Para acercarnos como claustro a las TIC. No digo individualmente, sino como claustro y diría más como comunidad. Es decir, no solo claustro, sino familias, alumnado y todo el profesorado. Y porque nos ayuda a cambiar la práctica y promueve un cambio metodológico. Bien. Hasta aquí un poco lo que corresponde a la base. Es decir, a el punto de partida. Partimos de esta formación encascada para innovar y para cambiar la práctica. En nuestro caso concreto, el detonante principal fue el proyecto. El proyecto que nace en el curso 2009. Y a raíz de este proyecto es de donde empieza un poco como a nacer todo el proceso de formación. ¿Significa esto que es necesario un proyecto para que la comunidad a la que vosotros y vosotras pertenecéis vaya generando un cambio? No, en absoluto. Desde mi punto de vista, no. ¿Qué ocurre? Que para nosotros el proyecto fue un punto de partida exquisito y, bueno, mejor imposible, insuperable, ¿no? Pero no es necesario. Basta con una iniciativa y con que la comunidad o parte de la comunidad tenga ganas de poder caminar en este proceso de introducción de las TIC en toda la comunidad es suficiente una idea que se lleve a la práctica, una idea que genere alguien o que en ese momento alguien la recoja para poder ponerla en la práctica y para que esto funcione. En un pequeño resumen, unas pequeñas diapositivas para ver un poquito que esto lo que vais a ver ahora es fruto de dos años y medio de proyecto. Luego, todo lo que os estoy planteando no nace el primer día. Ha habido mucho trabajo y os presento aquí los cambios paulatinos de una manera muy rápida porque luego me referiré a ellos. Pero mirad, el primer año solamente es lo que es el profesorado del proyecto Integratik del tercer ciclo los que de alguna manera trabajan fuertemente en lo que es la integración de las TIC en el tercer ciclo. Las familias entran de una manera muy suave a través de la información que reciben del proyecto y del uso del blog y de la solicitud que hicimos y de los permisos que nos ofrecen de Ogemil para poder participar con el alumnado. Hacen un seguimiento, luego veremos a través del blog realizando comentarios, pero de alguna manera no se implican más. Veis que el paso es un pasito muy corto el que damos el primer año. Eso sí, en los dos años hemos ido valorando, luego os hablaré de la valoración del proyecto porque he comenzado diciendo que para nosotros valorar y evaluar todo es una manera de seguir adelante, de analizar en qué hemos fallado y de hacer propuestas que nos van a ayudar a mejorar cara al próximo curso. Primera fase entonces, pasos cortitos en lo que no tiene que ver con el tercer ciclo. Aquí nos cuestionamos y decimos tenemos que cambiarlo porque nos interesaba que fuera la comunidad la que fuera también introduciéndose en el proceso. Por lo tanto, segundo año del proyecto empieza a irradiar un poquito en la comunidad escolar. Entonces, se comienzan a dar pasos desde el punto de vista de la comunidad que son los siguientes. Tercer ciclo, como veis en la diapositiva, en la parte izquierda, el tercer ciclo, veis que sigue trabajando fuertemente dentro del proyecto. Se van añadiendo muchos proyectos, lleva su marcha, por así decir. Las familias se incorporan a lo que es el proceso de introducción de las TIC de una manera mayor que el primer año. Empieza ya un curso de formación, en este caso lo da una experta sobre navegación segura en Internet, pero hay una pequeña sesión que también le damos las tutoras. Por lo tanto, empezamos aquí las tutoras a ya relacionarnos con la familia formándoles en diferentes aspectos. Luego mirad ya la formación en cascada como empieza ya a irradiar tutoría, familias, en la sesión conjunta en el centro. Y como veis en este tercer brazo, cuarto brazo que aparece aquí en la parte derecha, es toda la escuela la que empieza a caminar. Luego surge una primera necesidad en el segundo año del proyecto. La escuela empieza a necesitar que de alguna manera se le forme también. Y cuando digo la escuela, son las personas que no pertenecen al proyecto, o sea, al tercer ciclo concretamente y no son las familias. Es el resto del profesorado. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues cuando, en el momento en que las pizarras digitales se colocan ya en lo que es el tercer ciclo, el material que teníamos en el tercer ciclo, pasa a algunas aulas, se dota de cañones a algunas aulas, este es el primer paso. Sin querer, esto hace que soliciten formación. Empieza el proceso de creación de página web, que no finalizó, luego os lo diré. La intranet, que en principio la utilizábamos para el proyecto integrativo, se generaliza de alguna manera y comienza a convertirse en un repositorio de material para todo el profesorado y el resto del profesorado comienza a usar ya algunas herramientas colaborativas de las que luego hablaremos. Os diré desde mi punto de vista cuáles son las que mejor han funcionado para que, bueno, si os atrevéis y queréis, las podáis utilizar. Y el claustro solicita en junio una formación en centro. El gran paso hacia que las TIC vayan integrándose en la comunidad. Y nace la revista digital de centro en la que participamos toda la comunidad. Segunda fase. Y este año concretamente, la diapositiva que veis ahora corresponde a este curso, lógicamente pondría aquí una barrera y pondría el nombre febrero porque todavía no ha terminado el curso. Esta diapositiva en junio es muy posible que pueda ser ya diferente, pero como veis hay un avance bastante considerable. Mirad el paso que se ha dado. Seguimos en la izquierda observando lo que corresponde al proyecto Integratik, es decir, tercer ciclo de primaria, profesorado y alumnado sigue su camino, van avanzando muchísimo. Las familias veis la manera en que ya en el tercer curso, en el tercer año correspondiente al proyecto hay una formación que se les va a dar ahora de redes sociales en sexto, luego lo veremos, también en seguridad en internet, pero esta formación fijaos bien, la vamos a impartir las tutoras correspondientes, es decir, no aparecen, ya no viene la figura del experto externo. El uso de la plataforma Edmodo, que luego comentaré un poquito, solo un poquito sobre ella porque en la siguiente sesión se hablará de la plataforma durante mucho tiempo, uso de la plataforma Edmodo que es la que estamos utilizando ahora en el tercer ciclo, se ha citado a los padres y nosotras las tutoras les informamos y les dimos a conocer en qué consistía, luego formación ya del profesorado a las familias y la sesión de la plataforma que ya os he dicho que se dio, uso de Gmail totalmente generalizado, en este momento la comunicación que tenemos con las familias es vía correo electrónico, también las familias del tercer ciclo ya visualizan las notas vía online a través de EDUCA, ahora ya durante en esta evaluación ya no se las vamos a entregar de otra manera que no sea online y el último brazo que corresponde al proyecto, o sea, a lo que es el proyecto general que es el de toda la escuela, en este momento estamos impartiendo desde el proyecto Integratik dos personas del proyecto que os he comentado al principio, impartimos el curso de formación de la web 2.0 a todo el claustro y el proceso de creación de la página web estamos ya en ello, la intranet como ya nosotros en el tercer ciclo no la necesitamos para el uso con el alumnado puesto que utilizamos la plataforma Edmodo ha quedado como un espacio de repositorio de material que lo está utilizando todo el claustro y el uso de herramientas colaborativas es muy generalizado en toda la escuela. Bueno, en el mes anterior en el mes de enero nos otorgan el sello Escuela 2.0 el ITE y entonces esto sí que es como un impulso bastante fuerte para toda la comunidad y el avance es sustancial en este momento como estáis viendo. ¿Vais bien? Voy muy deprisa Me freno un poquito ¿Me seguís bien? ¿Me seguís bien? ¿Sí? Adelante Va bien, ¿no? Perfecto Vamos a ver esto que hemos visto hasta ahora hemos visto que en nuestro caso concreto nace a raíz del proyecto pero todo no es fácil y os he dicho al principio que os iba a plantear realmente dónde existía un problema y cuáles eran las necesidades y los miedos de la comunidad Existen, sí y existen muchos y grandes miedos ¿no? En este proceso de avance que estamos viendo desde el principio como vamos dando pasos estos pasos cada vez se van pidiendo que sean mayores porque la necesidad de conocer y de saber es mayor los retos que nos vamos planteando también son mayores vemos que somos capaces de hacerlo somos capaces claro que somos y quien no es tan capaz tiene al lado a su lado otra persona que le ayuda y en este proceso vamos caminando todos vamos e intentamos actualizarnos tenemos necesidad de conocer más herramientas de la web 2.0 tenemos ganas además y necesidad de participar en los proyectos escolares y de aquí ha nacido parte de la necesidad de formación y queremos además como claustro y como comunidad queremos aplicarlo al aula ahora bien ¿qué miedo tenemos? bueno pues tenemos miedo a lo desconocido a lo que no controlamos todos los días lógicamente tenemos miedo a no ser capaz de poder hacerlo tenemos miedo a sentirme a sentirse abrumado y decir bueno yo no puedo yo no puedo esto me está superando también tenemos miedo a la soledad ante la herramienta me enfrento a esta herramienta ¿yo qué hago ante ella? si yo no sé cómo plantear este asunto si no sé por dónde salir al ritmo que me van imponiendo tengo miedo también a los diferentes obstáculos que puedo encontrarme a la falta de confianza personal y a lo mejor a la falta de confianza de otras personas ¿no? con respecto a mí y tengo mucho miedo a veces a pedir ayuda estos miedos cuando uno se enfrenta a ellos solo sola desde luego pueden ser grandes efectivamente y lo pueden y lo son ahora bien cuando trabajamos en grupo en un ciclo o ya no os digo nada en lo que es a nivel de comunidad cuando ya nos formamos y tenemos a todo el profesorado organizado por grupos y trabajando en común os aseguro de que estos miedos van desapareciendo en gran medida y cuando no desaparecen necesitamos la ayuda de otra persona que se pone junto a nosotros a nuestro lado y recurrimos a ella por lo tanto existen sí pero hay maneras de gestionarlos y hay maneras de solucionarlos por lo tanto vamos a ver ahora porque a mí me gustaría explicaros un poco el modelo que hemos seguido este modelo os podría servir le podría servir a cualquier centro a cualquier escuela que quiera aplicar un modelo semejante porque es un modelo muy 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 sencillo muy sencillo pero hay que tener en cuenta los tres grandes vértices es decir el alumnado el profesorado y las familias que somos los que formamos toda la comunidad educativa ¿van a caminar todos de la misma manera? no el grado y la intensidad ¿va a ser la misma? tampoco pero sí en cada uno de los ámbitos se pueden ir dando pasos nosotros hemos partido siempre de una detección de una necesidad es decir ¿para qué? para poder darle sentido a lo que estábamos haciendo nos vamos a formar en esto porque necesitamos esta formación para conseguir tal cosa eso tiene sentido y al darle sentido pues no sé como que todos estamos mucho más conformes y nos sentimos estamos mejor ¿no? una vez que detectamos esa necesidad hacemos un pequeño diseño es decir la vamos a implementar este diseño consiste en hacer un gran proyecto en absoluto un diseño puede ser un proyecto muy sencillo con un solo objetivo si yo me propongo que de aquí a junio en mayo por ejemplo que es una de las propuestas que luego os haré en mayo mi comunidad es decir mi claustro este año mi escuela va a presentar la memoria con un Google Doc por ejemplo va a editarla y va a escribirla en un Google Doc y de esta manera va a pretender avanzar en lo que es el proceso de integración de las nuevas tecnologías a través de esta acción tan sencilla que no va a hacer cambiar mucho a lo que es la acción que ahora mismo está realizando el profesorado os aseguro que solamente necesita media hora para sentarse uno a diseñarlo y hacerlo y llevarlo a la práctica no es necesario un gran proyecto para que esto funcione y además tampoco sería bueno en cierto modo cambiar las cosas de repente poner todo darle una vuelta de repente a todo lo que estamos haciendo que hay muchas cosas casi todo que es realmente bueno no sería inteligente y no sería práctico por lo tanto un diseño sencillo un objetivo muy concreto para buscar una evolución y un cambio muy concreto también que nos ayude a decir hombre pues sí que podemos vamos a seguir adelante tercera fase vamos a aplicar una vez de que hemos decidido que vamos a hacer lo que acabo os acabo de proponer aplicamos como lo hacemos y es cuando diseñamos el proyecto el pequeño proyecto para poder aplicarlo y por último lo vamos a evaluar es decir que tal nos ha salido podemos mejorar en esto con que estamos satisfechos y aquí tenemos el triángulo ¿vale? partimos de la necesidad la idea que cala la idea que alguien la propone y cala con un planteamiento muy concreto la ejecutamos y la vamos a evaluar en esta ejecución sí es muy importante mantener la idea con mucha firmeza es decir si decidimos desde el equipo directivo desde un profesor una profesora puede plantear esta idea y ejecutarse sin ningún problema si esto es así y llevamos adelante la idea sí hay que ser muy firmes y llevarla hasta el final para ver las consecuencias y para ver que sí que podemos caminar en el proyecto de integración de las TIC porque si no nos quedamos a medias y nos quedamos un poco insatisfechos os voy a presentar un pequeño análisis no me voy a quedar no me voy a quedar en todas las acciones pero esto se corresponde un poco con las diapositivas que he presentado anteriormente de alguna manera esto viene a me quedo aquí a presentar veis el curso 2009-2010 los ámbitos en que se ha producido el cambio el cambio o la de alguna manera la formación el cambio el cambio en formación a partir de qué necesidad ha surgido qué solución le hemos dado a esa necesidad concreta y cómo se ha implementado en el aula no voy a comentar todo porque el sitio web lo podréis tener y podréis acceder a él cuando queráis simplemente para saber cómo hacer la lectura os voy a comentar un par de cada uno nada más y aquí yo creo que terminado este comentario cortaríamos los cinco minutos o los diez minutos para descansar porque son ahora mismo las seis ¿vale? perfecto entonces en el curso 2009-2010 por ejemplo hacía falta en el ámbito del profesorado en el tercer ciclo una necesidad de formación imperiosa comenzamos el proyecto imaginar la situación es un proyecto muy potente y nosotros necesitamos formarnos pero vamos a una marcha impresionante yo vengo al CAP como coordinadora me toca formarme empaparme y transmitir esa formación al resto del profesorado del profesorado del tercer ciclo surge la formación en cascada de acuerdo ¿qué ocurre? que esa formación mis compañeros mis compañeras van generando esto se lleva al aula se van generando muchísimos trabajos con el alumnado necesitamos un espacio web para poder colocar poner editar y hacer público compartir de alguna manera todo este trabajo con las familias y con el resto del mundo porque el alumnado quería que sus familias también participaran de todo esto nace el blog del tercer ciclo entonces en el blog del tercer ciclo ¿vale? aquí lo podéis ver cuando veis este blog que ahora poquito a poco ya va llenándose no penséis que el primer día que comenzamos a hacerlo nació así en absoluto esto es fruto de dos años y medio os aconsejo que entréis algún día porque hoy día nos está sirviendo mucho de casi casi como libro como libro digital es decir es una fuente de información impresionante entonces el que va a trabajar algo sobre inglés por ejemplo puede venir al blog y puede ver los trabajos que han hecho los alumnos pueden leerlos pueden escucharlos porque hay todo tipo de trabajos que se han ido realizando durante estos dos y tres años no voy a acceder más para no perder tiempo salgo del blog pero tenéis una fuente muy interesante de información incluso para trabajarla en el aula en tres lenguas inglés euskera y castellano os he comentado un poquito de las familias voy a saltar voy a ver otra necesidad que surge bastante interesante y es la siguiente en el segundo año tenemos la necesidad de la formación el claustro pide formación en herramientas de la web 2.0 porque necesitaban para participar en los proyectos que iban surgiendo en la escuela y a raíz de esta solicitud durante este año nace este site este sitio web que es el que hemos creado para poder recopilar un poco la formación que se está dando en este momento ¿por qué vengo aquí? porque esto os puede interesar si un día decidís no os digo ahora pero si se atreve alguno un poquito más adelante crear un curso de formación como hemos creado nosotros pues tenéis aquí todo el seminario de tal manera que podéis utilizar nuestra justificación objetivos la metodología que hemos aplicado modificarla y adaptarla a vuestro centro pero bueno puede ser una base importante para poder partir de ella y como para comenzar a trabajar y un modelo el modelaje sabéis que es muy importante aprendemos mucho de los demás también de los errores que han ocurrido en San Francisco para que vosotros a partir de esos errores que no os guste pues podáis mejorar lo que impartáis en vuestro centro y aquí tenéis pues muchísimos tutoriales y todo lo que vamos impartiendo lo vamos metiendo aquí por lo tanto podéis acceder a esta web y podéis utilizar libremente todo lo que hay dentro de ella porque tenéis el permiso sin ningún problema la plataforma Edmodo que es en la que estamos trabajando a la que he dicho que no me refería porque en la próxima sesión vais a conocerla perfectamente bien por lo tanto yo no voy a hablar hoy de ella y si os puede interesar una necesidad que surgió el año pasado entre el profesorado porque a raíz de un problemilla que tuvimos en el aula bueno pues trabajar fuertemente sobre la seguridad en internet entonces tal vez a las personas que trabajéis en el tercer ciclo os pueda interesar conocer un poco este wiki sé que habéis trabajado mucho sobre wikis y os puede interesar bastante trabajar el wiki sobre seguridad en internet podéis utilizar todo el material que está preparado tener las fichas y todo preparado en el rincón del profesorado accederíais al material de castellano a través del rincón del profesorado y al material de euskera irakaslenzakochokoa ahí tenéis toda la programación que se puede impartir si os sirve de ayuda nosotros lo impartimos en quinto de primaria y para sexto de primaria vamos a trabajar este otro site que se ha creado este año para trabajar en sexto sobre las redes sociales que está enfocado desde el punto de vista totalmente preventivo pues también tenéis toda la programación todas las tareas diseñadas si a alguien le interesa pues lo puede utilizar sin ningún problema y yo creo que llegado este momento podemos cortar unos diez minutos si os parece para descansar un poquito y a las ¿sí? y son ahora las seis y cinco minutos entonces hay cuarto ¿te parece? pues a las seis y cuarto si os parece nos incorporamos muchísimas gracias muchísimas gracias 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 buenas tardes de nuevo ¿os parece? seguimos seguimos en un minuto muy bien pues vamos a continuar me oís bien ¿verdad? sí venga vamos a continuar bien estaba comentando la experiencia y ahora y ahora vamos a ver algo que me parece muy importante y es si esta experiencia que nosotros hemos estamos llevando a cabo estamos poniendo en práctica en toda la comunidad como decíamos integrar las TIC en la comunidad educativa si es posible extenderla a otros centros es decir en otro centro de primaria o de secundaria se podría trabajar algún aspecto o incluso se podría llevar a cabo la experiencia que se está llevando en este momento en San Francisco pues sí se pueden dar muchísimos pasos igual que nosotros hemos dado muchos pasos en la formación y vamos dando pasos poquito a poco a medida que vamos aprendiendo más lógicamente porque esto es un aprendizaje continuo en otros centros también se puede llevar a cabo hemos dicho al principio he dicho que no era necesario plantear grandes proyectos sino a veces con un solo objetivo es suficiente para poder hacer que las TIC se integren en la comunidad por lo tanto ¿cómo puedo yo? ¿cómo puedo concretar mi propuesta? ¿cómo puedo extender esta propuesta en otro llevarla a otro centro? pues mirad yo os voy a hacer unas propuestas muy concretas que son las que en la escuela nos han funcionado bastante bien tan concretas como la siguiente ¿puedo yo en un centro este año plantear como jefa de estudios por ejemplo como director directora o desde el equipo directivo que la memoria del curso 2011-2012 se haga de una manera colaborativa utilizando la herramienta Google Docs si es factible porque este fue el primer paso que se dio en San Francisco si yo soy capaz como centro de bueno de poder elaborar la memoria que todo el claustro elabore la memoria a través de un documento y ahora os diré cómo se puede hacer también podemos elaborar la PGA la programación a principio de curso 2012-2013 segunda propuesta que fue el segundo paso que se dio en mi centro y realmente resultó fueron muy motivadores ¿no? porque de alguna manera nos ayudaron a entender como claustro que es posible que las TIC se integren y a cambiar la actitud que es el primer paso que tenemos que dar cambiar la actitud del propio profesorado ¿no? nuestra actitud con respecto a las TIC puedo además imaginar que en un ciclo dos personas se animan y dicen bueno pues nosotros vamos a preparar la reunión de padres y madres de final de curso vamos a presentarla vamos a prepararla con un Google Doc lo vamos a ver enseguida ahora os enseño cómo se hace esto Google Doc presentaciones de manera que lo vamos a hacer de una manera colaborativa y solamente nos vamos a reunir una vez y vamos a prepararlo y vamos a presentársela a las familias pero va a tener una diferencia con respecto a la que hicimos el año pasado y es que lo hemos trabajado de una manera colaborativa desde casa desde mis horas libres de la escuela en una exclusiva cada una en su ordenador es factible y es muy motivador ¿no? es mucho muy motivador se puede enviar comunicaciones semanales al profesorado por ejemplo en mi centro en este momento todos los viernes se envía una comunicación semanal vía Gmail desde la jefatura de estudios entonces han desaparecido esas los ficheros en cada uno de los ficheros al repartir 50 papelitos cada viernes o cada martes o cada lunes para poder comunicar lo que sea una información determinada se envía un correo y ese correo va recogiendo las informaciones más importantes de la semana bueno pues esto ayuda a ir cambiando la actitud del profesorado y hasta la persona que más reacia os aseguro que acabará diciendo pues en mi centro me mandan o se mandan correos electrónicos cambio de actitud podemos además como tutores tutoras o como especialista comunicar comunicarnos con las familias con nuestras familias del aula por medio del correo electrónico yo lo estoy haciendo en este momento y prefieren al principio siempre hay quien te dice yo envíamelo por escrito perfecto lo haces lo haces de las dos maneras pero rápidamente optas por el correo porque es mucho más rápido y más eficaz ¿no? ¿y si puede diseñar alguna sesión de trabajo con el profesorado? sí ¿por qué la he puesto la última? porque me parece que entre todas es en principio la más costosa o puede costar un poquito más o en principio para comenzar a dar los primeros pasos yo comenzaría teniendo en cuenta un poco la experiencia por la memoria o por las que hemos comentado anteriormente pero un pequeño diseño de alguna sesión de trabajo con el profesorado sí se podría dar y luego os comento en qué momento de todas maneras estas herramientas de las que vamos a hablar en breve el Google Docs o Google Sites que es la que estáis viendo en este momento yo he utilizado Google Sites para hacer esta presentación porque me parece que es una herramienta muy gráfica muy atractiva y muy fácil muy fácil de utilizar para el profesorado para las personas que se atreven más y que no se atreven tanto perfecto entonces estas son las propuestas que yo os haría para empezar a caminar en este planteamiento en este reto que nos estamos haciendo esta tarde de dar un impulso a la comunidad a la escuela en pos de de trabajar de integrar las nuevas tecnologías y parto como os he dicho del planteamiento la propuesta generamos el documento lo compartimos con los ciclos y entre todos elaboramos el documento perfecto pues antes de hablaros de las herramientas concretas y de enseñaros un poquito lo que nos ha funcionado os voy a hacer una propuesta muy práctica y qué propuesta os haría yo mirad cuando termine esta sesión es muy posible que algunas personas digan jo esto ha funcionado bien en San Francisco aquí hay mucho trabajo esto tiene muchas hay que meter muchas horas yo no os voy a decir que no pero también os digo que todo no está hecho en un día que esto tiene detrás dos años y medio de trabajo y también he partido de que al principio se dieron pasos muy cortitos habéis visto como en el esquema que os he presentado antes la escuela como tal no entró a formar parte de lo que de lo que es la formación en ese primer año Integratic cuando entró en el segundo año fue con un pasito dando un pasito corto que era a través de las herramientas colaborativas del correo y este año tercer año es cuando ha entrado ya de una manera un poco más potente trabajando o de alguna manera en la formación de todo el claustro por lo tanto esos pasos se pueden dar y aquí está mi propuesta se puede llevar esto a un claustro se puede llevar a un colegio a un centro y yo os propongo cuando terminemos que os juntéis por ciclos o cada uno como le interese o por escuelas diferentes y que se plantee lo primero los interrogantes es decir es muy importante interrogar interrogarse y es muy importante saber la formación encascada realmente puede ser una apuesta o debe ser una apuesta en la comunidad puede o debe ser una apuesta y puede además mi comunidad ya concreta con un nombre concreto colegio tal puede avanzar en la integración en las TIC si ha podido avanzar y está pudiendo avanzar un centro como el nuestro ¿por qué no los demás? por supuesto que sí que puede entonces la primera cuestión que yo os hago para que os podáis plantear ¿puedo suponer las TIC una manera de cambiar la forma de enseñar y aprender en el aula? porque si partimos de la base de que no pues esto no tiene sentido pero si creo realmente que las TIC son importantes para que vayan cambiando la metodología y para que el alumnado que en este momento está conmigo trabajando en el aula bueno pues tenga una perspectiva diferente con respecto a las TIC sabiendo además que las necesita cara a su futuro y que estamos trabajando la competencia digital hoy día necesaria me respondo a la pregunta la escuela no es una isla evidentemente como yo he planteado que el tercer ciclo en el centro y en cualquier centro no es una isla y que veíamos la necesidad de que los tentáculos del propio proyecto se fueran extendiendo al resto por lo tanto si la escuela como tal no es una isla como influyen estos cambios sociales en la escuela y si estos cambios sociales y estos cambios que se están produciendo con respecto a las TIC en la sociedad tienen que integrarse en la escuela ¿qué voy a hacer yo para poder integrarlos? ¿en qué momento me estoy situando? ¿dónde estoy? ¿dónde me ubico? ¿dónde se ubica mi claustro? ¿dónde se ubica mi equipo? porque a lo mejor como claustro todavía no nos atrevemos pero a lo mejor en mi ciclo sí o a lo mejor mi compañero o mi compañera sí se atreve conmigo a empezar a utilizar herramientas colaborativas es decir vamos a analizar primero ¿dónde estoy? ¿dónde me sitúo? vamos a tener claro que no es necesario partir de cero nunca hay que partir de cero porque os he comentado antes que todo lo que hacemos seguro seguro que lo hacemos bien bien y que merece mucho la pena y lo hacemos con muy buena intención siempre es mejorable lógicamente pero todo lo que yo he hecho hasta ahora lo puedo incorporar y la escuela y la web 2.0 me ayuda a incorporar todo lo que he hecho hasta ahora porque me va a ofrecer muchísimas herramientas que me ayuden a incorporar todo esto sí estoy leyendo en este momento Reyes Aldave me pregunta si la eventualidad del profesorado en los centros puede ser un lastre para poder avanzar en la consecución de los objetivos vale mira Reyes sí efectivamente el proyecto este proyecto concretamente se está apoyando sobre todo en las personas que estamos fijas es cierto pero antes de comenzar la sesión yo he hablado con los asesores que estaban conmigo y les decía creo la experiencia me está diciendo que las personas que van llegando al centro eventuales se van metiendo muchísimo por lo menos la experiencia que yo estoy teniendo con las personas jóvenes que se van integrando en los proyectos se van integrando cada vez más que efectivamente los proyectos funcionan mejor cuando el profesorado es definitivo o cuando es más fijo evidentemente pero tenemos que seguir adelante y con esto tenemos que contar y puede ser uno de los miedos podemos añadir un miedo más es decir miedo a que a lo mejor bueno pues el profesorado cambie mucho y entonces los proyectos no tengan tanta fuerza mira con que haya en cada ciclo una persona o dos personas fijas que mantengan un poco lo que es la dinámica del proyecto sigue para adelante esa es mi experiencia entonces hay que intentar agarrarse por lo menos a eso con el miedo de que ocurra lo que realmente planteas pero siempre hay que tirar para adelante tenemos que responder a lo posible y casi a lo imposible es decir tenemos que contar con lo que podemos y tenemos que contar la escuela tiene que avanzar y en todas las escuelas no todo el profesorado es eventual o sea no es fijo entonces tenemos que contar con las personas por lo menos fijas para que el apoyo sea ese el apoyo de los proyectos no creas que en mi centro no hay personas en mi centro hay cambio mucho cambio de hecho en el proyecto integrativa sin extendernos al resto bueno pues estamos fijas algunas personas en el modelo D más pero en el modelo AG por ejemplo hay cambio estas personas que han llegado nuevas este año este año se están integrando en el proyecto para mi como coordinadora me supone un esfuerzo mayor porque todos los años tengo que hacer unas reuniones especiales con estas personas y ponerles al día de todo lo que vamos trabajando de las herramientas del uso de los tablets etc pero bueno es así me dice María Eugenia que lo positivo de los profes eventuales es que pueden transmitir a los futuros colegios que vayan efectivamente y hay otra cosa muy positiva en los profes eventuales y es que vienen muchas veces con unas dinámicas de otros centros muy buena te aportan muchas ideas y luego la experiencia es que están encantados siempre con todo lo que les transmitas se ponen rápidamente a trabajar preguntan mucho y cuando dos personas hablan sobre un proyecto hay aprendizaje surge aprendizaje bien esto es María Eugenia sigo adelante había hablado de la incorporación de que no había que comenzar de comenzar de cero y que íbamos incorporando en esta incorporación que yo os digo bueno pues incorporamos todo incorporamos las personas que van viniendo a nuestro centro incorporamos herramientas incorporamos lo que hemos hecho incorporamos a ver cuando una persona me dice hasta ahora esta mañana una compañera me preguntaba he hecho esto pero me gustaría ahora poder meterlo en el wiki que acabamos de crear en el curso perfecto y le he explicado cómo digitalizar ese material que había hecho con sus alumnos y alumnas y bueno estaba encantada de la vida porque había puesto en su wiki bueno pues aprovechando la herramienta Calameo había ya tenía puesto en su wiki el libro digital y estaba fascinada de esto hay que preguntar porque así nos podemos ayudar cuando a mí me preguntan y no sé yo también pregunto y recurro a los asesores y asesoras que son siempre mi gran apoyo entonces es importante que aprendamos hemos partido de la base os acordáis de que la formación en cascada nos iguala todos somos iguales compartimos saber ¿vale? pero desde el misma desde la misma óptica y para promover aprendizaje voy en la número 5 que vaya transformando comunidad respecto a las TIC ¿qué puedo hacer? pues puedo hacer todo lo que acabo de comentar todo eso es lo que puedo hacer para poder transformar y para poder generar aprendizaje cuando nos juntamos dos personas dos personas del mismo ciclo un ciclo y van a hablar de una cosa concreta están generando aprendizaje yo si os hablo a nivel personal os puedo decir mi mayor aprendizaje ha venido de la primera fase integrativa cuando yo venía al CAP y recibía la formación de los asesores y de las asesoras la mayor fuente de aprendizaje aprendí mucho también cuando yo era capaz de transmitir a mis compañeros y compañeras del propio equipo con todas mis dudas siempre empezaba por ahí y cuando llegaba un punto en que desconocía algo les decía me lo apunto y lo preguntaré y mañana os contesto por correo electrónico yo lo siento no podía hacer otra cosa porque no era una experta pero eso me ayudó me ayudó mucho a aprender otra fuente muy grande de aprendizaje ha sido la duda tengo una duda al interpretar una duda y al hablar de una duda con otro compañero y compañera siempre hay alguien a quien se le ocurre algo alguien que ha descubierto algo que tú no lo has descubierto son fuentes de aprendizaje todas esas y bueno ya no podemos comentar de todas esas fases que os he comentado antes para las familias el propio profesorado es una fuente de aprendizaje cuando tú reúnes a las familias como reunimos hace un mes nosotros para hablarles de la plataforma Edmodo de la plataforma que nos va a servir para comunicarnos en el tercer ciclo para poder transmitir información para que los alumnos con los alumnos y alumnas yo esté comunicado y pueda trabajar desde casa etcétera los padres y las madres se quedan expectantes y dicen pero que maravilla yo como me puedo integrar aquí todo eso genera aprendizaje con el alumnado ya no os quiero decir el aprendizaje que genera el hecho de que un maestro o maestra aprenda a utilizar por ejemplo una herramienta como el doc etcétera todo genera aprendizaje siempre y cuando haya una actitud y ganas y ganas de aprender genera aprendizaje entre los maestros y maestras fijos y los eventuales entre todos se genera aprendizaje hay que crear un ambiente también para que se pueda aprender eso es importante la actitud siempre marca el querer el número 6 os planteo esto para que os lo analicéis y lo penséis muy bien ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes de la formación impartida por personas del mismo claustro? si entendemos que una persona del mismo claustro viene a impartirme información desde el punto de vista en que yo os he presentado la formación en cascada las ventajas son terribles porque tenerte siempre cerca para poder consultarte algo es bueno pues es muy ventajoso en cualquier momento te tienen a su lado y tú tienes a los demás para preguntarles que tú yo impartiendo aprendo mucho también hay gente que les dices algo y sobre lo que les dices experimentan muchísimo más en un día y te cuentan a ti cosas que tú ni tan siquiera habías desarrollado ni sabías que existían es un aprendizaje mutuo y la séptima es la pregunta del millón ¿podemos intentarlo? yo os diría que sí y os diría más intentarlo merecen mucho la pena por lo tanto la formación en cascada estoy fijándome en el centro en la gran estrella la gran apuesta de la comunidad educativa entonces ¿qué podéis hacer? y aquí está mi propuesta concreta en la página anterior tenéis aquí el vínculo en rojo que al ponerme encima de ella como veis el Google Sites que es esta herramienta me permite muy bien vincular e ir de una página a otra sin ningún tipo de problema si vosotros vinculáis y pincháis sobre página anterior como lo estoy haciendo yo en este momento aunque no lo voy a no voy a pasar iréis a la propuesta que os he hecho antes a qué propuestas concretas podéis llevar a cabo en vuestro centro ya este mismo curso este mismo durante este mismo curso entonces ¿qué os propongo? os propongo que fomentéis el debate que respondáis a las preguntas que hemos visto antes os propongo además que fomentéis o que penséis una acción concreta ¿qué vamos a hacer de las cuatro o cinco opciones que Editori nos ha propuesto? o mejor se nos ocurre otra que ya no ha propuesto y encima se lo vamos a comunicar pues me la comuniquéis que me vendrá muy bien porque igual lo hago yo en mi centro vamos a plantearnos un objetivo muy concreto solo uno 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 muy concreto elaboramos la memoria este curso utilizando Google Doc nada más nada más pero eso es un gran avance empezamos por ahí tercero diseñamos una propuesta muy sencillita ¿cómo se va a hacer esto? luego delante de la herramienta os diré cómo lo hemos hecho nosotros y por último vamos a evaluar y para evaluar tenéis dos caminos podéis evaluar en los ciclos a viva voz y podéis utilizar una herramienta que ahora os voy a comentar bastante interesante ante la que vuestro claustro se va a quedar muy satisfecho como le ha ocurrido al mío y es crear un formulario creáis un formulario y una vez de haber trabajado la memoria por ejemplo de este curso de haberla elaborado en un google doc les hacéis unas preguntas online a través de un formulario bueno eso sería un gran avance pero si no os parece correcto lo hacéis sin formulario el formulario lo dejáis para otro curso lo hacéis a viva voz y veréis como las respuestas son bastante positivas es interesante evaluar de evaluar de la evaluación parte la mejora siempre pero no evaluamos solamente el contenido no evaluamos solamente la herramienta eso sí pero además vamos a evaluar qué hemos sentido cómo nos hemos sentido mejor peor siento que mi actitud está cambiando hacia las TIC siento que he dado un paso interesante bueno pues voy por el buen camino vamos a evaluar también las dificultades que hemos tenido es muy importante valorar las dificultades para intentar mejorarlas para la próxima vez y para intentar subsanarlas vamos a evaluar también cómo hemos colaborado ante una herramienta determinada hemos colaborado bien en el ciclo os vais a encontrar con personas que controlen más y que controlen menos el ordenador y os vais a encontrar con personas que no van a controlar nada el ordenador de aquí hemos partido nosotros por lo tanto quien al principio va a utilizar el teclado para poder escribir en el doc va a ser la persona que controle lógicamente el teclado pero ¿qué va a aportar esa persona que no controla en este momento el teclado? me estoy poniendo en un caso extremo ¿vale? entonces ¿qué va a aportar? va a aportar sus ideas importantísimo entonces es cuestión de escribir esas ideas porque en el fondo no olvidemos que las herramientas son importantes pero lo importante realmente es la aportación ¿qué hacemos con esas herramientas? y en este sentido el doc me va a servir para colaborar para hacer un documento en colaboración con los demás un documento común luego eso es lo importante no la herramienta en sí esa herramienta si una persona se pone con otra una que la controla un poquito rápidamente esa segunda persona la va a aprender lo importante es qué análisis hacemos para poder escribir la memoria del año y eso todos 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 podemos colaborar ahí vamos además a evaluar el resultado ¿vale? ¿qué resultado? pues el resultado del doc vamos a escribir la memoria y nos vamos a dar cuenta de que va a llegar la jefa de estudios va a descargar esa memoria en un documento de open office por ejemplo y no hemos tenido que hacer nada más va a darle formato y no hemos tenido que hacer nada más y nos ha salido un documento precioso vamos a evaluar también el resultado y vamos a evaluar el procedimiento entonces evaluamos todo esto y todo es importante es posible que me haya dejado alguna cosa pues añadís añadís que más cosas se pueden evaluar entonces recordad sobre todo que un paso corto es un gran avance en lo que a la integración de las TIC en la comunidad se refiere perfecto entonces ahora una vez de plantear lo que es la propuesta práctica que yo os quería hacer para que la llevarais si os resulta interesante a vuestro centro y para ver que es factible y que es posible que esto se extienda a otros centros ahora lo que voy a hacer es enseñaros las tres o cuatro herramientas colaborativas que hemos utilizado en San Francisco para poder llegar a conseguir lo que yo os acabo de plantear y una vez de que termine o de que os comente un poquito sobre las herramientas veremos la valoración de los proyectos y bueno esto será un poco la experiencia en sí por lo tanto voy a acceder ahora a gemel estoy en mi gemel para acceder a una herramienta como dos sabéis que tenéis que acceder por la cuenta de gemel y veis aquí en la pestañita de arriba negra que está remarcándose porque yo con mi cursor estoy sobre la palabra dos entonces clicamos sobre ella vale vamos a ver si se carga perfecto bien muy bien ya se ha cargado y en este momento solamente os voy a sé que Silvia habló el mes pasado sobre el doc por eso yo no voy a centrarme exclusivamente sino en el que os acordáis que siempre hemos partido de una necesidad entonces para qué necesito el doc intentando hacer la memoria durante el mes de mayo de una manera colaborativa en mi centro bien yo lo necesito para que los equipos de ciclo puedan trabajar conjuntamente en un documento como lo hemos hecho nosotros mirad nosotros lo que hemos hecho ha sido la jefe de estudios ha dado una ha abierto una cuenta de gemel a cada uno de los ciclos os lo digo de esta forma porque ha funcionado y puede ser si os puede ocurrir otra mejor pues adelante pero esta ha funcionado en ese momento cada coordinador coordinadora de ciclo accede a la cuenta gemel como yo acabo de acceder en este momento con la cuenta asignada por la jefa de estudios bien se reúne el ciclo y ese ciclo va a trabajar sobre la memoria de este año por lo tanto lo que ha hecho la jefa de estudios ha sido crear un documento como yo voy a crear en este momento le doy a la pestañita de crear a ver si carga vale me dice Fernando que tenga paciencia que Google va torpe vamos a tener paciencia voy a ver veo que está cargando o está intentando cargar esto es el día a día no había manera bueno si no conseguimos os lo contaré porque de alguna manera mientras carga os digo de alguna forma cuando si está transfiriendo cuando una experiencia ha funcionado en un centro bueno pues es interesante por lo menos cuando en otro centro se da el primer paso el primero es interesante partir un poquito de ese modelo y luego siempre se mejora en los centros vamos mejorando mucho porque se nos ocurren cosas nuevas y eso es lo interesante es decir lo interesante es que se nos vayan ocurriendo cosas nuevas pero por lo menos partimos de una experiencia que ha funcionado en otro pues no sé si va a cargar va a ser una pena vuelvo a intentarlo le doy a ver si tenemos suerte sería interesante me encantaría que vieran un poco como se hace un formulario y por una razón muy sencilla el formulario es muy atractivo es decir si se os ocurriera por ejemplo pasar a los a las familias un formulario luego os voy a enseñar los formularios que hemos creado nosotros siempre al final de cada año de proyecto para que las familias puedan valorar el proyecto desde diferentes puntos de vista cuando planteamos esto yo ya sé que ocurre me gustaría ver el formato de tablas de la PGA y memoria vale María Eugenia yo en este momento no puedo acceder a ver quiero decir que la memoria o las tablas de la PGA del centro pues en principio no la puedo sacar ahora públicamente pero si te voy a decir por eso pretendía yo entrar a Google porque si te voy a decir como como se crean y como se hacen pero es que no sé si ni voy a poder hacerlo ese era mi objetivo mi objetivo te lo cuento mientras está Fernando intentando acceder cerramos la pestañita y volvemos estoy hablando con él en este momento sí a ver si nos deja mi objetivo era ver yo imaginemos que ahora soy jefa de estudios de mi centro y voy a crear un documento para que mi equipo de mis equipos de ciclo puedan crear puedan sí sí puede salir y volvemos a entrar vamos a salir y volvemos a entrar en el Gmail a ver si tenemos suerte no hace falta por Gmail ah vale perfecto entramos por por dos estoy poniendo mi contraseña vale vamos a ver si tenemos suerte entramos directamente por dos bueno a ver si nos deja ahora cargando crear nos deja me parece que nos va a dejar no bueno pues vamos a hacer una cosa quería desde la base para ver todos los pasos pero vamos a ver si nos deja abrir el documento sin título mirad este documento sin título lo he creado yo antes de venir por si acaso ocurría algo de esto el plan B que entre paréntesis mira mirad entre paréntesis os voy a decir que el plan B siempre lo tenemos que tener preparado cuando estamos trabajando con la tecnología porque pues porque ocurren cosas como la que me acaba de ocurrir y por si acaso antes de venir he creado esto Eugenio me preguntaba hace poquito cómo se creaba lo de la memoria mirad la jefa la jefa de estudios lo único que nos entrega a cada ciclo es un documento como este la memoria de curso 2011 2012 y a la vez que nos da este documento ella sube a Google Docs que sabéis que Google Docs permite subir sin ningún problema documentos nos sube la memoria del curso pasado de manera que tengamos un punto de referencia ¿qué hacemos? sobre esa memoria del curso pasado podemos literalmente dicho machacarla y cambiar y modificar ¿para qué? para ahorrar tiempo sencillamente entonces la memoria se va generando de esta manera como profesorado no hacemos más que generar el documento debatir sobre la memoria y sobre las ideas que vamos a introducir en la memoria que es lo realmente importante y no tenemos que hacer nada más si no queremos ¿por qué? la jefa de estudios se encargará de venir aquí a archivo y ¿veis? descargar como y lo puede descargar como ODT es decir OpenOffice o PDF texto Word etcétera y ella lo descargará en Word por ejemplo y le podrá dar el formato que crea conveniente pero en principio no tenemos que hacer nada más con la memoria esto es de esta manera generamos la memoria imaginad aquí no vemos más que un documento con una línea pero es un documento que tiene 10, 15, 5, 6 hojas las que sean ¿de acuerdo? en principio ella lo ha compartido con nosotros con el coordinador o coordinadora de ciclo quien a su vez está en el ciclo trabajando la memoria y todo el equipo está junto con la coordinadora en un ordenador lógicamente la memoria lo que cambia es que hay que trabajarlo delante de un ordenador eso sí os dejo siempre os recuerdo que el compartir tenemos aquí la pestañita de compartir a la derecha la pestañita azul en este momento yo no lo he compartido con nadie soy la propietaria veis que aparezco como propietaria entonces si yo quisiera compartirlo con otra persona lo que hago es añadir a personas pongo aquí un correo electrónico el que sea el que corresponda no lo voy a hacer en este momento y a esa persona con la que quiero compartir le doy el permiso que yo como propietaria quiera darle en este caso si soy jefa de estudios y voy a dar el permiso a coordinador o coordinadora de un ciclo le voy a dar el permiso de edición lógicamente porque si no no puede escribir en el documento bien le doy a compartir y guardar y automáticamente bueno pues ya reciben el documento pueden trabajar sobre él sin ningún problema perfecto entonces salimos de aquí y eso respecto al docs que por lo menos bueno habéis podido ver cómo se crea la memoria y cómo podemos compartir como ciclos cada uno una memoria se puede hacer una memoria común pero bueno nosotros por organización lo que hacemos es una memoria que se hace se comparte con cada uno de los ciclos de esa manera ella coge un poquito más de trabajo y lo que hace luego es une toda esa memoria vale ella es la que hace el trabajo de unión del documento para que no haya problemas sobre todo si estamos en proceso de aprendizaje y si es primera vez que se hace un trabajo colaborativo de este tipo no sé si tenéis alguna pregunta me dices Luis has comentado que subes la del curso pasado y sobre ella hacéis los cambios o hacéis un documento nuevo vale las dos cosas son factibles sí las dos cosas son factibles mira en este momento antes para poder crear un documento nuevo he ido a la pestañita de crear la vez a su derecha vemos que hay bueno pues una flechita hacia arriba que indica subir si yo pincho sobre la flechita hacia arriba ves que puedo subir archivo entonces al subir un archivo automáticamente se me abre una ventana la veis en este momento y yo puedo subir de mi ordenador a DOCS la memoria del año pasado y puedo trabajar sobre ella sin ningún problema os digo más permite incluso con colores diferentes supongamos que la memoria se ha trabajado hoy en el ciclo no se ha terminado y alguien dice yo voy a avanzar esta tarde desde mi casa bueno entonces es interesante que avance por ejemplo al no estar con el resto de las personas y luego eso se va a analizar o se va a debatir o se va a asumir por el equipo entonces es interesante que lo haga con un color diferente DOCS permite trabajar con colores diferentes para saber cada miembro del equipo que parte de la memoria añade y luego se puede convertir es muy interesante porque da mucho juego en la escuela para colaborar bien por otro lado respecto a las lenguas yo trabajo en el modelo D trabajamos os he dicho antes en modelo AG por lo tanto cuando hacemos la memoria en mi centro nos juntamos en el ciclo personas del modelo D y del modelo AG ¿qué hacemos? bueno pues trabajamos normalmente con dos ordenadores de manera que se va haciendo la memoria en castellano porque estamos todos juntos se hace en castellano las ideas una persona va escribiendo las ideas que se deciden las decisiones que se toman las escribe en castellano y la persona que está escribiendo en euskera va escribiendo las ideas en euskera lógicamente luego se documentó hay que redactarlo porque a veces en común no se puede redactar en otra lengua pero solemos hacerlo de una manera paralela y la memoria se hace en euskera y en castellano la jefa de estudios lo que hace es subir los documentos o crear memoria en euskera y en castellano entonces trabajamos de una manera colaborativa y además al mismo tiempo eso respecto al doc y respecto al planteamiento que yo os hacía por ejemplo de poder crear la memoria este año ya de manera colaborativa o de poder escribir la pga por ejemplo a principio de curso pero ¿qué ocurre? si yo quiero crear un formulario por ejemplo para que los compañeros y compañeras que han terminado la memoria me valoren que les ha parecido o imaginar que quiero crear un formulario online en vez de hacerlo por escrito en papel ¿vale? voy a crear un formulario online para que las familias a final de curso me valoren no sé pues lo que no sé el viaje que hemos hecho este año en sexto a la nieve por ejemplo ¿no? por decir algo ¿qué hago? bueno pues haría lo mismo iría a la pestañita de crear vamos a ver si hay suerte me dice Fernando que pruebe y veis que la primera opción es crear un documento ya la he creado y hemos visto para qué me puede servir la segunda opción es crear una presentación que os lo comentaré en breve la tercera opción crear una hoja de cálculo pero vamos a crear un formulario que es muy atractiva esta opción en la escuela y nos ayuda a colaborar mucho vamos a ver si tengo suerte y se puede crear por lo menos una mira tenemos suerte esta vez vamos a crear un formulario una sola pregunta ¿vale? simplemente por conocerla entonces yo este formulario aquí donde pone formulario sin título yo le voy a poner un título y le voy a poner prueba ¿vale? prueba prueba curso ¿vale? le voy a poner simplemente eso debajo del título puedo decir porque luego va a aparecer en el formulario ¿no? este formulario me va a servir para poder preguntar a las familias lo que sea no lo voy a hacer en este momento pero justamente aquí puedo yo escribir el para qué el por qué del formulario y también puedo decirles cómo pueden responder puedo dar las pautas que crean necesarias y el objetivo del formulario incluso agradecerles ahí su participación en el formulario bien voy a crear la primera pregunta y la primera pregunta por ejemplo si va dirigido a las familias supongamos voy a preguntar por ejemplo tu hijo o hija imaginad que está dirigido a las familias de tercer ciclo entonces podría decir tu hijo o hija estudia tu hijo o hija estudia en en el curso vamos a poner así por ejemplo no sería correcto pero bueno habría que hacerlo de una manera correcta despacio y bien pero bueno vamos a hacerlo de esta manera entonces yo aquí tengo el texto de ayuda es decir en el texto de ayuda yo puedo decirles responde a la pregunta o responde o elige la opción más acertada elige las opciones que te parezcan o las mejores opciones o elige dos opciones es decir en el texto de ayuda yo voy a darles la pista de cómo van a utilizar el formulario las opciones que yo les voy a dar y en el tipo de pregunta ahora vais a ver ahora lo veis veis por ejemplo que me da opción para escribir un pequeño texto si yo pongo el tipo de pregunta texto cuando he preguntado tu hija o hija estudia la respuesta va a ser una respuesta que les exija escribir un pequeño texto si escribe texto de párrafo veis que se ha abierto un rectángulo mayor la respuesta les exige un texto mayor esta es muy interesante por ejemplo cuando se les pregunta ¿qué te ha parecido la salida que este año han realizado a la nieve? entonces es cuando las familias tienen que hablar un poquito más sobre su parecer esta es interesante para ese tipo de respuestas cuando yo hablo del tipo text del tipo test entonces bueno me va a dar opción pues como un test es para elegir la más apropiada cuando hablo de casillas de verificación lo mismo tienen que elegir entre varias casillas elegir una lista pues entre todas las listas entre todas las que yo le dé van a elegir una la escala lo mismo diferentes etiquetas y van a elegir una escala y la cuadrícula otras opciones ¿vale? entonces tengo todo tipo de opciones no voy a meterme con cada una de ellas porque son ya las siete entonces tengo todo tipo de opciones yo voy a dejar simplemente la de texto para ver un poquito cómo funciona uno y aquí este cuadro es muy interesante ¿por qué? si realmente quiero que contesten tengo que clicar aquí porque es hacer que esta pregunta sea obligatoria si yo no pongo un clic ahí pueden contestarla o pueden no contestarla pero va a haber personas que no lo van a hacer entonces si me interesa realmente que contesten debo poner clic ahí y le doy a ok en ese momento veo que mi pregunta tu hijo o hija estudia en el curso no estaría bien formulada ¿vale? tendrían que contestar en el curso el quinto o sexto lo que sea bien no estaría bien formulada pero es para verlo imaginad que me he confundido como es el caso aquí tengo opción de suprimir tengo opción de duplicar si quiero repetir si quiero repetir la pregunta no tengo que escribirlo todo puedo duplicar y puedo modificar ¿de acuerdo? vuelvo al editor y modifico aquello que me parezca que debo modificar como sería el caso que debería modificar esta pregunta pero no lo voy a hacer entonces voy a darle a ok porque quiero que veáis otra opción bastante interesante y es aquí arriba cuando quiero añadir un elemento nuevo ¿vale? añado un elemento nuevo tipo test pues añado elementos todos elementos todos los elementos que quiera los puedo añadir desde la crucecita verde que veis aquí a la izquierda añadir un elemento nuevo el editor hemos dicho a la derecha para duplicar para quitar suprimir algo que no me interesa o para modificar un texto que he cometido un error bien y el tema ¿qué es el tema? el tema sería un poco como elegir qué tipo de formulario el formato cómo quiero presentar yo este formulario vamos a elegir por ejemplo este de los libros y así quedaría mi formulario es decir en este caso aparecería el título yo solo he dicho prueba curso yo no he escrito en qué iba a consistir pero aquí debajo del título aparecería todo el texto que va dirigido a las personas que van a realizar el formulario este formulario estará dedicado a tal lo que sea muchísimas gracias por vuestra participación y aquí veis que aparece lo que es requerido lo que deben lo que deben contestar y en la pregunta veis que aparece el asterisco rojo que deben responder porque es la que a mí me interesa yo la he puesto previamente como requerida y si no contestan luego al darle a guardar no se les va a poder guardar solo podrán guardar el formulario y enviar el formulario si han contestado a todo aquello que yo previamente he requerido os quedaría el formulario de esta manera esta manera a ver ¿hay preguntas? no vale sigo adelante entonces os quedaría de esta manera es muy bonito ¿este formulario se puede integrar en cualquier espacio web? sí lo vamos a ver enseguida cómo están integrados ¿aplicar? sí ya lo he aplicado sí lo he aplicado y quedaría de esta manera eso es entonces yo podría venir aquí a ver si lo veis y desde aquí abajo eso es ahora lo estáis viendo tengo el enlace para poder acceder al formulario tal y como quedaría esto es así quedaría mi formulario pero con 14 10-8 preguntas bien cuestionadas pensadas de antemano ¿a dónde van dirigidas? ¿dónde se van a ubicar? ¿dónde se van a guardar todas las respuestas? en el doc ¿vale? todo está vinculado en la hoja de cálculo eso es bien esto es una prueba para conocer el formulario que nosotros lo hemos utilizado mucho para ver las valoraciones que antes de terminar la sesión os comentaré bueno voy saliendo porque veis que he vuelto otra vez al punto de partida del doc porque quería comentaros un poquito sobre otro documento bastante interesante que utilizamos en este trabajo de colaboración en el proceso de integración de las TIC en la comunidad como veis estos dos son bastante accesibles y el profesorado no tiene mayor problema para poder entrar aquí y son factibles y conseguimos ese objetivo corto o sea ese objetivo de conseguir ese pasito corto pero necesario para cambiar la actitud y predisponernos un poco a que las TIC formen parte de nuestra vida por lo menos de trabajo escolar la presentación la presentación es otra herramienta muy interesante también que la utilizamos mucho 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 por ejemplo los niveles o los ciclos vamos a coger uno cualquiera esta misma elegimos siempre un modelo aceptamos bien no me gusta pero vamos a dejarlo así en esta presentación hasta ahora siempre hemos preparado nosotros en la escuela con un powerpoint con un impress si utilizamos el el open office hemos utilizado esto para poder presentar a las familias las reuniones pues mirad esto no va a ser muy diferente pero nos va a dar otra oportunidad y es que con 10 minutos que nos juntemos las dos compañeras para poder o compañeros para poder crear este documento de la reunión de familias vamos a poner simplemente por identificarlo reúno familias no voy a poner nada más vale simplemente con este documento cada uno cada uno puede ir añadiendo diapositivas y metiendo la información nada más nos reunimos al final otro cuarto de hora otra media hora para ver si estamos convencidos de que esto funciona y adelante documento que nos ayuda a colaborar a participar personas ciclos e incluso escuela como vamos añadiendo diapositivas simplemente añadimos en el más ahora lo estáis viendo en el más creamos una nueva diapositiva y si yo no cambio formato ni en el formato le doy otro tipo de no he marcado nada por eso no aparecía no hago ningún cambio de color ni nada voy a seguir introduciendo la información y esto es un gran una gran herramienta de colaboración para preparar por ejemplo las reuniones de familias igual que la anterior lo comparto si lo crea una persona que es siempre la propietaria lo puede compartir con su compañera o compañeros de ciclo y de esa manera si le da la opción de editar cuidado con esta opción siempre tienen que ser editar para que puedan modificar cambiar y añadir información si no no lo van a poder hacer eso en cuanto a las presentaciones y en principio estos son los tres grandes documentos para mí colaborativos que yo quería comentaros esta tarde respecto al doc pero hay uno más que yo es el que he utilizado para presentar esta tarde que es el site el site es una herramienta muy interesante que lo podemos encontrar también accediendo a google veis que en la en la barra de arriba no lo encontramos pero si pincháis sobre el más pincho ahora a ver si lo podéis ver vale no lo encontramos pero puedo acceder a mucho más y en mucho más en algún sitio de estos mirad aquí en todas las opciones tenemos el site lo localizáis ahora sí ahora lo estáis viendo que es una herramienta muy interesante muy accesible es la que hemos utilizado nosotros para la formación de centro la que os he enseñado antes a la que podéis acceder directamente de esta web y es la que yo he utilizado esta tarde para hacer esta presentación es muy interesante me permite crear sitios webs vamos a acceder simplemente para conocerla un poquito bien ha cargado que bien y yo hice ayer una prueba que es esta prueba CAP 1 prueba 1 CAP hice una prueba simplemente para ver cómo funcionaba pero voy a crear otro simplemente vamos a ver si quiere si no os enseñaré la prueba creada ayer para que veáis cómo se crea es sencillísimo y es muy interesante para todo lo que es colaboración crear crear vale muy bien ya lo estáis viendo tengo una plantilla en blanco tengo más plantillas pero os voy a enseñar otro lugar donde también hay otra plantilla muy interesante que es la que he utilizado yo tenéis que dar el nombre al sitio bueno yo le voy a llamar prueba 6 le voy a llamar de esta manera porque he utilizado tantas pruebas que ya si vuelvo a poner una o dos no me lo va me va a decir que ya existe voy a crear uno así prueba 6 bien voy a seleccionar un tema selecciono un tema y ahora lo estáis viendo elijo uno de estos temas que tengo aquí hay muchísimos para poder elegir yo elijo uno cualquiera el bloc de hojas por ejemplo y le doy a crear lo vais a ver ahora bien no se me va a crear hasta que bueno aquí en la pestañita de más opciones podéis describir el sitio vale en este momento vamos a ver si me permite sin hacerlo por no perder tiempo no lo voy a hacer a ver si me permite y en principio os dice que podéis compartir con cualquier usuario que pueda ver este sitio o solo con personas yo en este momento no lo voy a hacer con cualquier usuario porque es una prueba además mi consejo es que en principio no lo compartáis siempre hay tiempo de compartir cuando vayáis haciendo un poquito y vayáis adaptando o editando vuestro sitio y le vayáis dando un poco de formato entonces solo pueden ver las personas que especifique eso es las que luego yo quiera compartir y como no incluye contenido para adultos no lo marco y si debo escribir el código he escrito el código y en este momento voy a la pestañita de crear sitio estoy en este momento arriba y voy a crear sitio vamos a ver si me permite la ubicación no está disponible bueno esta prueba está creada voy a poner 68 a ver si está creada la prueba vamos a crear sitio de nuevo tampoco bueno vamos a poner 688 CAP ya sería demasiado ¿no? que estuviera crear sitio yo creo que hacemos tantas pruebas tantas personas que bien la prueba 6 este es el sitio que se me ha creado rápidamente a partir de este momento este sería la base por así decir sobre la que yo voy a trabajar luego voy a poder ir añadiendo muchísimos elementos y me va a quedar una web bastante bonita muy accesible y sobre todo aquí está lo importante para mí el valor de todo esto está en que lo puedo compartir y hay otras personas que pueden compartir conmigo también alumnos y alumnas que es lo interesante y por supuesto mis compañeros y compañeras ¿no? hablando de formación en cascada ¿cómo puedo crear una página nueva? pues una página nueva la crearía desde aquí simplemente seguiría el proceso de crear y a partir de este momento voy creando páginas nuevas como son las 7 y 12 minutos y quiero comentaros un poquito sobre la evaluación no voy a seguir pero sí os diré dónde podéis encontrar un tutorial o varios tutoriales de Google Site que os puede venir muy bien esos tutoriales los estamos utilizando ahora mismo en el centro para crear sitios por lo tanto son válidos y están funcionando por eso os diré cuando vuelva ahora al sitio os voy a decir dónde los podéis encontrar si vosotros accedéis a los análisis de necesidades bueno ahora cuando tenga tiempo esta semana pondré los enlaces aquí fuera entonces en un par de días encontraréis los enlaces en este sitio fuera para ir directamente pero en principio en los análisis de necesidades aquí a la derecha os he dicho que se encontraban todos los espacios creados que han nacido de las necesidades que han ido surgiendo de formación y entre ellos se encuentra este que es el creado para el curso de formación entonces accedéis a él y antes os he hablado me he quedado en la primera parte que era el seminario si os interesaba para ver un poquito cómo lo habíamos creado pero aquí podéis encontrar muchísimas herramientas de la web 2.0 os digo por experiencia que están funcionando porque todo el claustro las está utilizando y concretamente aquí tenéis sobre Google Sites bastante información sobre Google Docs también bastante información y también sobre Gmail entonces no os vais a perder si los podéis utilizar tranquilamente si accedéis a Google Sites os vais a encontrar con la página de Google Sites lo que estáis viendo ahora también es un site en este momento lo que estáis viendo está hecho con la herramienta que os acabo de presentar en este momento ahora lo estáis viendo en este momento ¿sí? ah, perdona ¿es como un wiki? vale no, no es como un wiki es cierto os ha dicho Fernando que tiene muchos elementos comunes efectivamente no, no es como un wiki son herramientas diferentes pero tienen muchos elementos comunes permiten colaborar permiten compartir y son dos herramientas distintas nosotros utilizamos los wikis y utilizamos también el site muchísimo bueno, de hecho habéis visto que os he presentado os he enseñado algunos wikis no todos pero los tenéis ahí para poder ver y también el site a mí son cosas diferentes en este momento si tuviera que llevar al aula como voy a hacer con un pequeño proyecto para que colaboren los alumnos y alumnas en las páginas lo voy a hacer primero introduciendo un wiki lo voy a hacer de esa manera y luego lo haré con el site entonces no sé todavía la diferencia en el aula pero desde luego para uso del profesorado son muy interesantes las dos las dos muy interesantes de hecho veis que nosotros trabajamos mucho con las dos bien entonces en esta hablaba de esta de donde podéis encontrar información aquí tenéis si clicáis sobre la página os lleva directamente a una web tutorial aquí tenéis un vídeo bastante interesante y aquí os lleva a un manual de google sites muy 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 clarito muy clarito si pincháis sobre él donde os da está paso a paso se va diseñando perfectamente como poder utilizar la herramienta a todos los niveles os digo yo personalmente he utilizado este y es bastante interesante a ver me dices María Eugenia que has visto en profundidad la site de formación y los tutoriales son estupendos y como has dado permiso los voy a utilizar no es que haya dado permiso es que creo realmente en la web 2.0 y creo además en que aprendemos compartiendo y cuando te he dicho que a alguien le ha funcionado algo los demás primero vamos a empezar por ahí por lo que ha funcionado en otro centro y luego añadiremos y cuando descubras te agradecería que me lo comunicaras porque yo también quiero aprender creo que en una red me dices Marian si me dice Marian que creo que en una web del alumno tiene permiso para editar puede editar en toda ella sin embargo en el wiki puedes darle permiso solo a algunas páginas si también el site permite dar permiso en unas páginas y en otras no también en el site si vosotros no lo tengo no voy a volver ahora porque es muy tarde pero bueno si en el site en la parte de la derecha donde yo he accedido a página ahí da muchísimas opciones y una de ellas es la posibilidad de que modificar una sola página en la que la que queráis modificar no obstante es cierto que el wiki es una herramienta maravillosa para que los alumnos trabajen en una página y en el resto no por eso yo os he dicho que iba a comenzar ahora a hacer un trabajo el próximo mes con wiki ¿tendremos todos los enlaces para poder acceder a la información? sí me dice Fernando que sí vais a tener todos los enlaces no obstante todos estos enlaces están en el en el blog del centro y simplemente en google si ponéis blog colegio público san francisco creo que es la tercera la segunda o la tercera entrada y en la derecha tenéis todos los enlaces a todas las webs y a los sites que hemos creado de formación y también al resto a los que os he presentado antes de internet en el aula y de de las redes sociales bien entonces volviendo un poquito ya a los últimos minutos que nos quedan los vamos a aprovechar para yo le he dado mucha importancia a la evaluación y creo realmente que los que la evaluación no es el final sino el principio es decir lo que nos abre la puerta a las mejoras a los cambios y a la verdadera formación en cascada a ese la repercusión que tiene esa formación en cascada es la evaluación por lo tanto nosotros nosotros asumiendo que había cosas que podían salir mal y que había que mejorar asumiendo ese reto porque es un reto hemos hecho una valoración del proyecto tanto desde o sea el primer año cuando todavía estábamos bastante bastante perdidos y lo asumo porque es así bastante perdidos hemos hecho una valoración de todo el proyecto durante o sea en el curso pasado y la vamos a hacer también este año esa valoración se plantea en toda la comunidad es decir se le plantea al alumnado al profesorado y a las familias tenéis aquí donde pone valoración tenéis el valorar para mejorar que es realmente yo creo que valorar es para mejorar tenéis la herramienta de Calamio que os he comentado yo antes que gracias a esta herramienta o a Isu en este momento estamos utilizando más Calamio pues podéis digitalizar documentos este documento de la valoración yo lo he convertido en pdf y lo he digitalizado de esta manera he podido subirlo a este site ¿vale? a través del código incrustando un código que el site me permite incrustar si yo lo quiero ver en pantalla completa no tengo más que darle a la pantalla completa que aparece si os aparece ahora y lo podréis ver como un libro y lo mismo que este libro es de valoración del curso podéis utilizar los libros que han hecho digitales que han hecho los alumnos y alumnas en el aula los podéis ver también en el blog en el site o en un wiki porque el wiki permite incrustar igual que el site o un blog bien entonces la valoración del primer curso os voy a presentar una pequeña diferencia en este primer curso solo nos atrevimos para que veáis un poco la idea cuando digo que atreverse a dar un paso cortito no lo digo porque sí ni por animaros es que esto es lo que nos ha ocurrido y esto es así solo nos atrevimos a hacer un formulario para el alumnado para que contestaran uno para el profesorado y uno para las familias no nos atrevimos a más ¿vale? y estos son los datos que hemos recopilado los datos que después de hacer ese formulario que habéis visto que hemos creado ¿vale? pues se ha generado los hemos recogido y lo que hemos hecho ha sido descargarlos los hemos descargado y estos son los datos merece la pena hacer utilizar el formulario porque luego la presentación es muy bonita pero voy a pasar al segundo año porque quiero que veáis el cambio en este segundo año la valoración 2010-2011 nos atrevimos un poquito más entonces en este atrevimiento veis que dimos un salto a formular hacer un formulario ya para quinto otro para sexto ¿por qué? porque valoramos que el trabajo también había sido muy diferente cosa que no supimos discernir durante el primer año Integratic pero todo requiere tiempo y aprendizaje y de hacer de esa valoración no negativa pero de esa valoración que no fue tan positiva tuvimos que deducir que había que cambiar propusimos y aquí está la respuesta nace el formulario para quinto para sexto para el profesorado y para familias de quinto y para familias de sexto entonces simplemente voy a abrir uno para que veáis ya como queda un formulario ya completo por ejemplo voy a abrir uno el de familias de sexto por ejemplo y este es el formulario que se presentó a las familias ahora si se quiere abrir bueno este es el formulario que se presentó a las familias de sexto nosotros los formularios como os he dicho que las lenguas curriculares son el euskera y el castellano bueno pues entonces trabajamos siempre bilingüe ¿vale? hacemos uno y bilingüe esta parte es el título siempre quedan un poquito más espesos pero bueno en este sentido respetamos el tema lingüístico explicamos aquí en euskera y en castellano cuál es el objetivo de nuestro formulario y damos las gracias por colaborar y les fuimos haciendo preguntas diferentes a las familias que nos interesaba recopilar y aquí veis muy bien los tipos de preguntas que yo antes he planteado veis muy bien como bueno pues son preguntas distintas según la información que nosotros queríamos saber ¿de acuerdo? este es el formulario los podéis ver y podéis incluso utilizarlos y hacer uno igual para poder aplicar este año en el aula sin ningún problema lo podéis hacer sería maravilloso poder utilizarlo y extenderlo a otras a otros centros y os quiero presentar algo que nos chocó en su momento y a partir de aquí cambiaron bastantes cosas el profesorado solicita en todas las propuestas de mejora porque después a raíz de eso se les plantean las propuestas de mejora solicita formación en en el centro a partir de esta solicitud que hizo el el profesorado es cuando nace la formación de este año luego con esto aprendimos que a raíz de esa valoración del trabajo que habíamos realizado nacen las propuestas de mejora y nace el planteamiento de formación del curso siguiente en este año en este caso el curso actual veis que siempre estamos deseosos de seguir formándonos tanto didáctica como técnicamente nosotros distinguimos la formación didáctica en cuanto al curricular se refiere y la formación técnica en cuanto a herramientas web 2.0 se refiere y vamos en paralelo siempre llevamos el tema del curricular y el tema del técnico en paralelo ¿por qué? porque todo lo que aprendemos a nivel de herramienta de la web 2.0 aprendemos no os lo he dicho pero ¿qué herramientas aprendemos en formación? aquellas que van a repercutir directamente en el aula es decir aquellas que necesitamos para que nuestro desarrollo curricular sea factible esto es un poco el planteamiento que estamos haciendo las familias mirad qué cosa más curiosa solicitan formación por parte de la escuela luego mirad qué cambio ha habido con respecto al primer año integratif que participaron pocos muy poquito muy poquito el profesorado valora de diferente manera el proyecto aquí os quiero presentar una cosa que hay que acatar y es que el profesorado no lo valora de la misma manera la dureza es bueno importante y entonces bueno pues que hay que tener esto en cuenta nos tiene que paralizar en absoluto con esto tenemos que contar gestionarlo ayudar a quien le cuesta más y favorecer que otras personas que les cuesta menos sigan adelante porque el tema de la formación encascada tiene en cuenta a todas las personas a las que les cuesta más pero ojo también aquellas que quieren tirar para adelante que quieren experimentar y que quieren crecer en todo este mundo del proceso de integración de las TIC en la comunidad por lo tanto el tema de la reflexión importantísimo y el avance lo último terminamos diciendo que el avance que se ha producido en la escuela es evidente que parte del claustro está muy interesado en herramientas TIC en cómo integrarlas en el aula y que solicita la formación y este es un poco el detonante esta es la base de la formación actual entonces bueno yo aquí acabamos agradeciendo un poco a todo el equipo al equipo directivo porque bueno en el centro es cierto que siempre hemos recibido muchísima ayuda por parte del equipo pero yo siempre he agradecido y también ahora lo hago al equipo de gente que está detrás que si no me refiero del CAP y a las personas que nos han ayudado porque yo desde luego si no no hubiese sido capaz de mover un poco todo este proceso junto con la compañera María Ángeles de la que he hablado al principio y al final termina un poco esta exposición con un contactar y mirad el contactar pues un formulario y el formulario el mismo que he elegido para presentaros la herramienta ¿por qué? pues porque me parece muy interesante tener un espacio dentro del espacio web que hagamos tener un pequeño espacio donde alguien pueda poner su nombre se pueda dirigir a ti y te diga algo oye soy tal me gustaría que me hablaras de esto o me gustaría que lo que sea o mira he descubierto no sé si era María Eugenia antes que comentaba que si se podía aplicar y le he dicho sí se puede aplicar pero además de aplicar si descubres algo nuevo que yo no sé pues coméntamelo bueno pues este es un espacio para comentar aunque también ahora el espacio bueno para comentar es la Moodle del CAP que es el lugar un poco donde está ubicado todo el curso ¿no? los espacios para comentar en el fondo son espacios para compartir la información y no olvidemos que del compartir sale el conocimiento y sale el saber ¿no? bien entonces creo que son las siete y media yo me voy a despedir sí le voy a pasar ahora a Fernando que él cierra un poquito la sesión pero me voy a despedir un poco con la misma imagen con la que he comenzado la formación nuestra una experiencia en grupo ya sabéis donde me encuentro y os animo a que participéis en la experiencia en grupo comenzad dando pequeños pasos pero comenzad merece mucho mucho la pena un saludo cordial a Urreta o Renarte vale muy bien gracias Vittori lo único comentaros que mañana no pero pasado tendréis en el en el aula de Moodle la grabación y todos los materiales enlaces etcétera entonces nada más y eso muchas gracias 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 gracias